Guillermo y Pedro están juntos, a tu marido le gustan los hombres, como el mío. Despertate de una vez. Me gusta ver este contento. Ahí tengo un buen abogado. El mejor. ¿Cambiaste de perfume? Sí, mi hijito me arregló. ¡Da la cara! ¡Gracias, Lizalí! Quedate acá. Quedate acá. Ok. Bueno, pero mira, un día vas a conocer a alguien que sí te guste. Que te vuele la cabeza, que te vuelvas loco, que no puedas dejar de pensar que no te va a resultar tan fácil cerrar la puerta. ¿Sabes? Ese día va a explotar el mundo, Guillermo. Tu vida a la mierda. Cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio. Nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Porque tengo ganas de que me des bola a mí. Y no a tu trabajo todo el tiempo. No al estudio todo el tiempo. No a Guillermo todo el tiempo. No, no, no. Pásame, no. Para, no te lo quiero dar. ¿Qué haces? Que no se puede hablar de nada ahora que agarras la camperita y te vas como... Pedro. Hoy cruzaste un límite que me dijiste que nunca ibas a cruzar. No, no, no. No me digas que te enamoraste de alguien. No, por favor. Basta, basta, basta. No, para Guillermo. ¡Basta, basta! Yo no quiero más besos en la frente ni en la cabeza. Los odios. Mira, Pedro es un socio. Y es un amigo. Pero si me gustase, me lo como. ¿Me entendés? Me lo como. ¿Por qué? Porque tengo derecho. No me provoques, Ana. No te metas en mi vida privada. Hago lo que quiero. Siguiente. Soy ese beso que se da. Sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que... Y mira, y no nos aguantamos. Nos padecemos, Ana. Nos estamos padeciendo. Porque vos y yo no nos hacemos felices. Vos te estás transformando en una alcohólica. Y yo me estoy transformando en un hombre triste. Y yo no quiero eso. Ni para vos, ni para mí. Este es el último sábado. Que yo mismo como estoy viviendo. Se terminó. Yo soy la primera. Y lo de Guillermo también. Que te gustan los hombres. ¿No sabes qué? ¿Qué significa todo el mundo lo sabe? Explícame esa frase, idiota. ¿A qué te referís con todo el mundo sabe? ¿Quién sabe? ¿Usted sabe, señor? ¿Vos sabés? ¿Vos lo sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Sabe qué? Imbécil. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te metes en mi vida? Mi hijo no lo sabe. ¿Se lo vas a decir vos? Muñeca estúpida. ¿Se nota mucho lo de Pedro? Me quedo callada, no te contesto. Porque sé que estás mal con tu mujer, con tu hijo, con lo del juicio. Y bueno, sumado también a saber que soy yo la que se acuesta con Pedro todas las noches, ya que estamos esperando un bebé. Debe ser muy, muy difícil para vos, estando tan enamorado de Pedro. Por eso lo valoro. Con cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a conmigo. Deja de hacerte la tarada conmigo. Me tenés las pelotas por el suelo, flaca. Si yo quiero, si yo quiero, a tu marido me lo recontra cojo. Pero me lo recontra cojo. Me lo llevo a Colonia y cuando vuelva va a venir con una sonrisa, que no lo vas a reconocer. ¿Te queda claro lo que te digo? Vení por acá. Llamaron de la comisaría. Ajá. Tenemos noticias. Con lo del hermano, ni de... ¿Quién va a pensar, pobre, que quizás, qué mierda? ¿Qué va a pensar, Guillermo? ¿Guillermo va a pensar? Todo el tiempo estás pensando en el co-Guillermo. ¿Va a pensar? Me tenés podrida, esa conchaca. ¿Qué te importa tanto? ¿Qué te importa tanto? ¿Y qué más es? ¿Por qué no me lo decís? Ay, pero qué tonta, qué básica, qué prejuiciosa. Estoy insultando otra cosa. ¿Qué te importa? Mirá, decime la verdad. ¿Qué verdad? Por favor, te estoy pidiendo. ¿Qué te pasa a vos con Guillermo? ¿Te pasa algo personal, Pedro? Póntamelo. Acá estoy. No pasa nada, mi amor. Por Dios, basta. No, pero es que no me lo estás diciendo. Mirame a los ojos. Que no te pasa nada con Guillermo. Mirame a los ojos. Jurámelo. Acá en casa, acá delante mío. Mirame a los ojos. Y decime que no te pasa nada. Juracho. A ti juré. No me pasa nada. Soy ese amor que negarás. Para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. No me gusta estar ausente. Seguré todo ahora que Guillermo no me quiere como su abogado. ¿Y cómo te quiere Guillermo? Soy eso mismo de tu piel. Que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser. Que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Camila no está embarazada. No espera un hijo mío. Soy esa noche de placer. La de la entrega sin papel. Vos sabés que... Vos sabés que yo... No lo digas. No lo digas. Porque si lo decís... No vamos a tener vuelta atrás. Soy el pecado que te dio. Nueva ilusión en el amor. Soy... Cuando yo llegué hoy acá. ¿Sabés que di? El reflejo de mi vida hace 20 años. Para ayudarte a continuar. Si vos... Todavía la querés un poquito a Camila así. O la respetás un poquitito. Soltala Acepté mi derrota, bello Aprovechala, andá, andá con él, jugate ¿Ves? No lo dejes solo, necesita amor Ya está Terminemos con esta santuchada, ya está Que nadie más sufra Lo amé con locura a ese hombre Y lo conozco Lo conozco muy Muy bien Decime la verdad, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a cenar con Guillermo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí Que voy a cenar con Guillermo ¡Ah! A lo que faltaba Me robaste mi casa, me robaste a mi marido Y no te quedaste satisfecho Me querés robar a mi hijo también ¿Por qué no me mirás una vez en la vida a los ojos Y me explicás Y me lo decís? Decime no Vos y Guillermo están juntos Sí, estoy con él Ah, claro Acá estás No haces nada bien No servís para hoy Mira, vos sos tu pareja ahora, ¿eh? Yo te avisé No lo dejes solo No lo dejes solo Bueno, parece que me equivoqué Sos increíble Vas, venís Vas a hablar como tu macho, ¿no? Una voz... Yo seré una borracha Pero vos Sos un maricón de mierda ¿Por qué no me dejás en paz? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué mierda te pasa? Déjame tranquilo No sabes que estoy sufriendo Lo mal que lo estoy pasando por dentro No te da cuenta de saber para otro lado ¡Yo no! Fuiste a mi casa Le quemaste la cabeza a mi exmujer Y ahora venís acá A basuriarme A decirme que soy un maricón de mierda ¿Qué te crees? ¿Qué mierda te crees? Vos no podés No, sí puedo Sí puedo Escuchame bien Borracha, resentida Vos no te acercás a Camila No te acercás nunca más En tu puta vida, Guillermo Si no, vas a saber De lo que soy capaz No sabes que perro te quiere Nunca te va a hacer daño Jamás ¿Qué más? Ese daño Te pido perdón No fue mi intención Y sí lo amo No está mal En cada abrazo que le das Sueñas conmigo ¿Estás enamorado? Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que... Camila ¿Qué? Vos me preguntaste Si yo soy capaz De amar a un ser humano De tal manera que entregue mi vida Si yo sé amar Profundamente Yo sé amar profundamente Fuera de aquí Yo a Pedro lo amo así Estamos cortadas por la misma tijera Somos iguales vos y yo Iguales Iguales Enamoradas Los hombres Nunca lo van a amar Muy bien Hay que parar Por eso mismo Ana Hay que parar Hay que parar Tenemos que terminar Nos tenemos que separar Ana ¿Me vas a dejar? Sí Pero después es por vos Y es por mí No, no, no Nos vamos a matar Ana Yo sé lo que te digo Nos vamos a matar Así le dicen ahora Y sé con otro ¿No es cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a todo el mundo Que te gustan los tipos? ¿Eso vas a hacer? ¿Que estás con tu socio? ¿Que tenés una vida paralela? ¿Eso vas a hacer? ¿Que nadie sabe Dónde pasas la noche Cuando te rajás por ahí? ¿Eso le vas a decir A todo el mundo? No es posible Es una posibilidad Me diste muchas ideas Muy buenas ideas Ana Es muy posible Que mi vida A partir de ahora Sea una catástrofe Pero nunca va a ser Una mierda Nada más grande Que vivir con vos Nunca No te vayas Por favor Camila Tú ya me fui No Sí, ¿cómo no te das cuenta? Yo me fui de esta casa Hace mucho tiempo No, no, no Escúchame No voy a hacer Mira que no veo ¿Puedo? No, enséñame por favor No, 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 no No, por favor Pedro, por favor Por favor No Soy lo prohibido Y la valija La dejé A Camila para siempre No, 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 no Lindo No, 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 no Te amaré Como el mundo Te amaré Aunque tenga final Te amaré Te amaré Como tengo que amar Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como pueda Te amaré Te amaré Te amaré